Por tu cara sé que quieres, yo sé bien cómo tú eres Tú tienes hombres, demás también te gustan las mujeres Por amor nadie se muere, nadie, por amor nadie se muere A la disco ya no le cabe un arma, y la nota subiendo los niveles Ropita sexy pa' que me la mudele, y a las heridas no le duelen Yo le traje el gol pa' que se revuelen, y formemos el DNR Porque por tu cara sé que quieres, yo sé bien cómo tú eres Tú tienes hombres, demás también te gustan las mujeres Estaba buscando una chica como tú, 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 a quien le toca juguemos caro root Ella no es tímida, es la multitud, tú, tú Si Rosita pa' la baby, to' su crew La gente mirando y se desacanto, el maquillaje sacó Ella tiene un fan club, las gafas acá al cielo, si no la jump boy Todos los carros deportivos con los R.S.port, ella a mí me roncó Y terminó llamándome, diciéndome que se hundió, va a salirle mintió Dijo que no estaba de humor, qué rico mami se sintió Por tu cara sé que quieres, yo sé bien cómo tú eres Tú tienes hombres, demás también te gustan las mujeres Por amor nadie se muere, nadie por amor nadie se muere A la disco ya no le cabe un arma, y la nota subiendo los niveles Ropita sexy pa' que me la mudele Ya las heridas no le duelen, yo le traje el coi pa' que se revuelen Y formemos el DNR, ¿qué? Porque por tu cara sé que quieres, yo sé bien cómo tú eres Tú tienes hombres, demás también te gustan las mujeres Tú tienes hombres Tú tienes una mujer